Ha sido un honor haber podido protagonizar esta campaña junto a Macarena Olona y ha sido un verdadero honor haberlo podido hacer con el aliento que nos habéis dado por todas las calles y plazas de Andalucía. Un aliento masivo, en una movilización sin precedentes. Y como bien decía Macarena, no habríamos podido llegar hasta aquí, ni ahora ni nunca, sin ese apoyo gigantesco que nos habéis mostrado. Yo quiero deciros algo que probablemente ya sabéis. Vox nunca interpreta los resultados de unas elecciones en una clave exclusivamente partidista. Habríamos querido unos mejores resultados para Vox, pero estos son unos buenos resultados para España y por lo tanto son unos buenos resultados para Vox. Porque Vox ha sido siempre, desde su fundación, un instrumento al servicio de España y nunca vamos a traicionar esa seña de identidad que caracteriza nuestra alternativa. Son unos buenos resultados para España porque hoy se ha vivido en primer lugar una derrota histórica, sin paliativos, en aquel que fue su feudo, en esa comunidad que nos han dicho que era tan de izquierdas y se ha producido una derrota histórica del socialismo y de la extrema izquierda. Una derrota histórica de ese partido que ha traicionado a España y a los españoles, que ha pactado con el separatismo y que ha pactado con el terrorismo. Y eso se paga en España y se paga en Andalucía. En segundo lugar, esa derrota histórica del socialismo que hoy celebramos como un buen resultado para España, como un extraordinario resultado para España, supone seguir la estela del cambio que ya se ha venido produciendo en distintas elecciones, en las que Vox ha ido creciendo, en las elecciones de Madrid, feliz en las elecciones de Castilla y León y hoy en las elecciones de Andalucía. Y esa estela de cambio es también un grito de cambio a nivel nacional, de un país, de una nación, de unos compatriotas que exigen elecciones generales.